Una palabra que está aquí en Colosenses capítulo 2, versículos del 6 al 10. Colosenses capítulo 2, versículos del 6 al 10. Y el título en esta mañana, pues, lo tiene el mismo texto. Arraigados y cimentados en Cristo. Dice la palabra de Dios, por tanto, de la manera que había recibido al Señor Jesús, anda en él. Arraigados y sobreedificados en él y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracias. Mirá que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Porque en él, o sea, en Cristo, habita corporalmente toda la plenitud de la Deidad. Y vosotros, la iglesia, estáis completos en él, que es la cabeza de todo principado y de todo potestad. Bueno, hay una historia que cuentan por ahí. Una mujer que vivía en la frontera de los Estados Unidos, en la frontera con México, una mujer de 36 años, un día por la mañana se dirige a su trabajo. Pero a las tres y media de la mañana, de la madrugada, esta mujer se encuentra en la ciudad de Santa Fe, Nuevo México, sin tener idea de cómo fue que llegó allí. Y a la mañana siguiente, después de dormir en un hotel, no podía reconocer ni su propia ropa, ni siquiera la ropa que había dejado en la silla. Esta mujer, ni siquiera se podía reconocer cuando se miraba al espejo. Esta mujer sufriendo un sorprendente choque de amnesia. Le tomó muchísimo tiempo de terapia, recuperar nuevamente su memoria, sus vivencias, sus relaciones, sus recuerdos. Pero al final de ese año, yendo a terapia y analizando todo lo que había sucedido, en medio de especialistas, haciendo algunos estudios también, logra recuperar la memoria. Y este asunto, mi hermano querido, no es un asunto simplemente de donde dejé las llaves. Entonces, la memoria tiene que ver con la esencia que nosotros somos. La memoria tiene que ver con la torre de control, como decimos popularmente. Cuando la Biblia habla de corazón, está hablando del asiento de la personalidad. Dame, hijo mío, tu corazón. Entonces, tiene que ver con todo eso. La memoria tiene que ver con la esencia de lo que nosotros somos, lo que somos nosotros, nuestra identidad. Y creo que esta es una declaración muy importante para todos nosotros, los cristianos. Porque nosotros vamos acumulando un conocimiento, vamos guardando. Y uno de los grandes problemas que tenemos en la vida, y sobre todo en nuestra vida práctica como cristianos, es que muchas veces padecemos de amnesia funcional, o amnesia espiritual. Olvidamos quiénes somos en Cristo, olvidamos lo que tenemos en Cristo, y las consecuencias o consecuentemente vamos a buscar, fuera de Cristo, lo que ya tenemos en Él. Qué bueno que podamos decir en esta mañana que en Cristo estamos completos. Pero no que sea una frase de cajón. Yo veo algunas frases por ahí, es que sin Cristo somos nada. Él nos ha dado una nueva vida realmente. Este es el problema que estaban enfrentando los hermanos de Colosas. Pablo les está escribiendo una carta originalmente a los hermanos de Colosas. ¿Por qué? Porque estos hermanos estaban siendo extraviados por las enseñanzas de los falsos maestros. Me llama la atención que entre Pablo y Pedro, cuando se trata de esto, de enseñanzas falsas, ellos usan la palabra maestros, no usan las palabras profetas. Porque como hoy está de moda ese profetismo por lado y lado, y realmente el profetismo lo desvinculan de la Biblia, y se vuelve a ver, es como un sistema de adivinación. Por eso Pablo y Pedro también usa la palabra maestro. Y le estaba pasando en un comienzo a la iglesia en Colosas a estos, que los maestros tenían una amnesia disfuncional, se les estaba olvidando quiénes eran, porque los falsos maestros estaban aprovechando la ocasión. Olvidamos qué tenemos en él. Qué bueno que en esta mañana recordemos qué es lo que tenemos en el Señor. Y cuando nosotros olvidamos todo eso, pues empezamos a buscar fuera de Cristo lo que ya tenemos en él. Ese es el problema que estaban enfrentando estos hermanos. Estos hermanos estaban en el peligro de ser extraviados por las enseñanzas de sus falsos maestros, que los querían llevar a creer que ellos necesitaban algo más que la gracia, necesitaban algo más aparte de Cristo. El gnosticismo dice que esto no sirve para nada, que este evangelio no sirve para nada, y que hay que buscar el verdadero conocimiento. Hace poco me escribió un hombre que me decía que nosotros éramos muy torpes porque lo único que leíamos era la Biblia. Bueno, es que en Cristo estamos completos. Decían estos falsos maestros en Colosas, están muy bien que tengan a Cristo, pero ustedes necesitan algo más, un tipo de experiencia mística, nuevas revelaciones, un mayor nivel de santidad, pero siguiendo un conjunto de reglas humanas que no estaban en las Escrituras y querían llevar a la Iglesia a los hermanos de Colosas a eso. Hoy estamos viviendo unas épocas muy complicadas. Estamos en una era postmoderna donde está muy de moda la filosofía del humanismo y es muy fácil a veces confundir la vida cristiana y caer en esa trampa del humanismo. Está muy de moda el relativismo. Eso está por todas partes, incluso mismos creyentes que se dividen de la Iglesia, se apartan, se van, montan, cambuche aparte porque tienen presuntamente una revelación. Alguien se comunicó conmigo en estos días, me dijo, pastor, yo llegué a la Iglesia porque tuve una revelación especial. Le dije, no me diga mentiras, que la Biblia no enseña eso, porque no que a nadie me trajo. Le dije, tuviste que haber escuchado la palabra porque es que la fe es un don que Dios nos da, es un regalo de Dios. Nosotros no estábamos buscando a Dios. Tuvo que la palabra hacer algo extraordinario con su gracia para que nos inclinara a creer a Dios. De resto no estábamos buscando, porque todos los seres humanos nos enseña la Biblia que tenemos la tendencia a buscar el mal. Entonces es muy complicado. Dios tuvo que hacer algo especial por medio de la palabra, la predicación, para que mi corazón sea tocado y yo pueda ser transformado. La Biblia le llama el nuevo nacimiento, nacer de nuevo. Entonces es la única manera de poder cambiar este pensamiento que tenemos. Pero, ¿qué vemos como primera medida aquí en estas exhortaciones que Pablo le hace a la iglesia en Colosas? Y nótese, vuelvo al título, arraigados y cimentados en Cristo. La primera exhortación que Pablo le hace a la iglesia en Colosas es que se mantengan aferrados a Cristos por la fe. Nosotros andamos por la fe, sin duda. Colosenses capítulo 2, versículo del 20 al 22, dice, Pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo. Y nótese, siempre recalco a los hermanos que tengan en cuenta las preposiciones con, pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué como si vivieses en el mundo sometéis a preceptos tales como no manejéis, ni gustéis, ni aun toquéis, en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres, cosas que destruyen, se destruyen con el uso? Nótese a dónde los estaban llevando los falsos maestros. Puro legalismo. Y eso es uno de los peligros más terribles para la iglesia. Decían, ustedes necesitan llegar a un conocimiento secreto, oculto, y solo tienen acceso a ese conocimiento, o solo tienen acceso a esa élite espiritual, y ustedes necesitan que la lleven, que la desvelen, que se la abran, que le muestren esos misterios ocultos, y que decían los falsos maestros que nosotros solo tenemos. Es por eso que el tema central aquí, en esta carta de los colosenses, perdón, es la supremacía de Jesucristo y la plenitud de los creyentes en Jesucristo. Ojo, por eso dice que en Cristo habita corporalmente toda la plenitud de la Deidad, porque ese es el tema central de la carta. La supremacía de Cristo y la plenitud que nosotros, los creyentes, los santos, tenemos en él. Cristo es en todo y en todos. Colosenses 3.11 dice, donde no hay griego ni judío, circuncisión ni circuncisión. Entonces, esto es una nomenclatura cuando dice, no hay griego ni judío, se está refiriendo, el griego se le acuñaba a todos los gentiles, al judío, pues a los que el pueblo del Señor, el pueblo del Mesías en el Antiguo Testamento, circuncisión ni circuncisión. Entonces, vuelve y repite para hablar del Antiguo Testamento y para hablar de la gracia. Entonces, la circuncisión representaba la ley de Moisés y la incircuncisión representaba la fe, la gracia. Bárbaro, ni es cita, siervo ni libre, sino que Cristo es todo y en todos. Entonces, en Cristo estamos completos. Alguien resumió la carta a los colosenses de la siguiente manera, todo Dios está en Cristo y todo Cristo está en ti si eres un verdadero creyente. Vuelvo y le repito, todo Dios está en Cristo y todo Cristo está en ti si eres un creyente. Entonces, la única manera de poder continuar en nuestra vida cristiana es manteniéndonos aferrados por la fe, arraigados por la fe a Cristo. el mismo apóstol Pablo escribiendo allá en Gálatas capítulo 2 versículo 20 dice con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí y lo que ahora vivo en esta carne puede traducirse literalmente también lo que ahora vivo humanamente, pero en el evangelio ahora lo que vivo humanamente lo vivo por fe en el que me amó y se entregó a sí mismo por mí. entonces si tú vas a culto lo haces por fe si tú vas a trabajar lo haces por fe porque lo que ahora vivo lo hago por fe todo lo hago por fe si yo estoy en esta mañana predicando aquí a través de estas redes lo hago por fe porque todo lo que hago lo hago por fe ¿en quién? porque la fe en sí no tiene ningún mérito pero es la fe en una persona es la fe en Cristo me llamaba la atención ahí los hermanos que estaban cantando y siempre le pongo cuidado a eso porque he notado que que a veces a los signos les cambian las letras curiosamente ¿no? les cambian las letras a veces cambiamos en la cruz en la cruz y entonces le quitamos la cruz y ponemos Jesús yo no sé por qué tienen problemas con eso y aquí los hermanos realmente el coro original es Jesús tú eres la persona más importante en este lugar claro lo que pasa es que a veces no entendemos que el escritor de los coros los escribe en poesía y yo salgo unas figuras de lenguaje para darse a entender entonces la palabra persona puede ser una metonimia que puede significar muchas cosas puede estar relacionada con muchas cosas por eso no hay necesidad de cambiarle las letras a los a no ser que sea una letra donde hable de tres personas diferentes todos estamos conscientes que no hay salvación fuera de Cristo y yo creo que en esta mañana todos los que estamos aquí conectados sabemos eso que debemos venir a Cristo en arrepentimiento y claro en fe porque no hay otra manera y si queremos ser perdonados tenemos que venir de esa manera si queremos ser aceptados en la presencia de Dios tenemos que venir en arrepentimiento y en fe lo que algunos no parece parece entender es que la vida cristiana se desarrolla y se va fortaleciendo en la medida que vamos permaneciendo con lo que hicimos desde el comienzo por eso dice el romanos 1 17 que en el evangelio se revela la justicia de Dios por fe y para fe o sea esa fe que me sirvió a mí para entregarme el día que me entregué que pasé al altar me servirá para ir hacia la fe por eso dice por fe y por fe para mantenerme en la fe entonces mi vida cristiana se va desarrollando en la misma vida cristiana se va fortaleciendo en la misma medida que voy permaneciendo en él con que con lo que hicimos al comienzo cuando nos convertimos al señor la vida cristiana debe seguir como comienza lo que pasa es que nosotros damos por hecho de que el evangelio ya nos llegó el evangelio ya nos llegó ya nos perdonó y que ya no necesitamos más que nos prediquen el evangelio cuando el evangelio es para los pecadores dijo Pablo yo estoy el primero en la lista yo estoy ahí en la fila de primerito entonces el evangelio tenemos que predicarnos todos los días Colosenses 2.6 dice por tanto de manera que habéis recibido al señor anda en él y aquel apóstol lo hace de manera de sarcasmo por tanto de la manera que habéis recibido al señor anda en él entonces lo recibiste por fe tienes que andar por fe en él entonces llegamos a ser cristianos cuando recibimos por la fe al señor jesucristo como dice aquí el texto sagrado a cristo jesús el señor y ojo con esto también porque debemos tener en cuenta de que todos estos títulos que Pablo que la biblia le da al señor son intencionados la palabra señor viene de la palabra curios que significa mi amo yo soy su dueño señor en el antiguo testamento aparecen tres palabras señor aparece dios y aparece jehová señor curios mi amo yo soy yo le pertenezco a él él es mi dueño él es mi señor aparece la palabra dios que viene de la de la traducción adonai que significa pluralidad de cualidades un dios supremo un dios que tiene el control de todas las cosas y jehová que yo soy el que soy porque él no necesita a nadie para subsistir yo cambio como dijo el filósofo español yo soy yo y mis circunstancias porque yo me formo de acuerdo a la sociedad pero yo soy el que soy no necesita eso entonces ojo con los títulos el que acepta al señor como su señor no solamente está aceptando el señorío de cristo para su vida porque eso es muy fácil decirlo hay que cristo es mi señor eso es muy lindo pero realmente es el señor de tu vida de tu cuerpo y pablo es muy intencional en esto porque recibimos a cristo es decir al mesías al ungido al mesías que fue profetizado en el antiguo testamento aquel que reúne los oficios de rey de profeta de sacerdote ese cristo nosotros lo recibimos por la fe por la fe también también es cristo que es el equivalente a la palabra josué que significa jehová salva llave salva de pronto si tú lees la biblia católica que es correcto no hay nada correcto en eso o tal vez lees la biblia hebrea donde dice yahweh entonces usted lo recibe que eso es lo que significa en el nombre de josué que se traduce a jehová yahweh y lo recibimos por la fe a ese jesús que se encarnó en el vientre de una virgen para venir a ser el salvador de nosotros muriendo por nosotros en una cruz entonces ese cristo también es el señor nuestro señor él es nuestro dueño nuestro amo él nos gobierna y ese es el problema que estaba pasando la iglesia en colosas entonces estaban dejando disuadir persuadir de los falsos maestros nosotros nos rendimos a él le estamos diciendo a él yo no soy el señor tú eres el señor mío yo no soy yo no soy mi dueño tú eres mi dueño tú eres mi Dios no es mi voluntad es la tuya no es mi gloria es la gloria tuya y entonces esa gloria ese señor es la que vamos lo que vamos a perseguir a lo largo de toda nuestra vida entonces Pablo nos está diciendo eso fue lo que ustedes hicieron cuando se convirtieron al señor cuando se convirtieron a cristo jesús señor nuestro y ahora continúen exactamente haciendo lo mismo manteniéndose arraigados a cristo jesús el señor nuestro por medio de la fe es cristo tu señor en esta mañana es cristo el señor de tu vida el señor de tu cuerpo y lo que nos está diciendo Pablo aquí vivan en consecuencia esa verdad que usted dice en creer decía un predicador en cierta ocasión que realmente lo que somos en la casa son lo que somos que lo que somos en la casa son lo que somos lo que leemos incluso lo que vemos eso es lo que somos si el señor Jesús es el salvador y lo es de hecho porque él es el salvador el único salvador también lo es entonces andar sin andar en él significa mantenernos en la hora de su gracia eso significa de que no nos tratemos de ganar el favor de Dios por nuestra obediencia ese es un problemita serio eso es lo que se llama legalismo pero ojo no me malinterprete no me malinterprete porque estoy hablando de legalismo como legalismo no estoy hablando de ese término relativista legalismo actual para quererse referir no es que esa iglesia es muy legalista no yo no voy allá porque si allá lo obligan a uno a ponerse falda no 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 me estoy refiriendo a eso sino que ganarme ganarme el favor de Dios por mis obras cuando ya en la gracia yo recibí al señor fui salvo por gracia entonces yo obedezco porque ahora fui bendecido antes de obedecer entonces cuando yo le quedo mal al señor es cuando nos sentimos mal entonces ya Cristo ganó el favor por nosotros ya Cristo nosotros lo que tenemos que hacer es vivir para él porque él ya incluso vivió la obediencia perfecta como hombre y muriendo por nosotros en la cruz bueno ayer enseñé un mensaje acerca del verdadero contenido del evangelio y estaba enseñando que necesitábamos sin duda que el que nos salvara era Dios entonces la Biblia dice que el señor es un salvador pero como como el señor maneja esa tensión entre ser bueno y amoroso y su justicia entonces sin duda necesitábamos un representante humano y ahí es donde él se hace carne dice el verbo dice la palabra en Juan 1 14 y el verbo el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria como la del unigénito del padre lleno de gracia y de verdad no tratemos de impresionar al señor con nuestra obediencia porque nosotros obediente porque ya recibimos su gracia no porque vamos a recibir su gracia porque a veces uno como creyente tiene unas falsas ideas señor hoy me paré temprano hoy oré temprano señor hoy leí la Biblia vaya apuntando vaya haciendo el chat el puntico verde ahí vaya este señor hoy incluso evangelicé un inconverso vaya apuntando señor hoy di mis diezmos hoy di esto señor sin duda hoy tiene que ser un gran día no sé no 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 el señor no nos debe nada yo hago todo eso porque ya Dios me bendijo como me dio la salvación estoy en él entonces si yo quiero mantenerme en la vida cristiana tengo que mantenerme arraigado a él él como hombre ya impresionó a Dios por nosotros andemos es en él sencillamente con Cristo estamos el apóstol Pablo escribiendo en Efesios nos dice que nosotros andamos en novedad de vida porque estamos unidos a él no solamente en la vida que él vivió en lo que él murió por nosotros y en esa novedad de vida en su resurrección estamos ligados a él todos nosotros créanme lo hermano querido que somos fariseos en recuperación parece como absurda esa palabra pero sí somos fariseos en recuperación cuando nos convertimos al señor se instala en nuestro sistema operativo un software que es el el sistema operativo de la gracia pero el pecado que todavía mora en nosotros porque estamos de este lado de la eternidad es como un virus cibernético que intenta tumbar ese sistema operativo de la gracia para querer reinstalar el nuevo el sistema operativo de las obras no hermano querido nosotros aquí vivimos por fe andamos por fe hay arraigados y cimentados y por fe y para fe por eso esa fe que me sirvió para entregarme me servirá para seguir caminando en él por eso es que pensamos lo que le decía anteriormente y me levanté a las 5 de la mañana vaya apuntando señor esto hoy tiene que ser un día perfecto entonces creemos que nos estamos ganando el favor de Dios por las obras le preguntaron a una a una dama que llevaba muchos años trabajando en un geriátrico tenía 70 años y llevaba casi 50 trabajando sirviéndole a la gente en el nombre de Dios muy buenas intenciones una cosita a la otra y le hicieron la pregunta a usted ya es salva y él ya dijo estoy trabajando en eso usted no tiene que decir eso pues si ya creo yo en el evangelio de la gracia porque ya alguien trabajó por usted Cristo también es nuestro señor por tanto vivir para él significa vivir en la atmósfera de su sabiduría revelada en su palabra en una gozosa en una delictosa sumisión a la autoridad de nuestro señor plasmadas donde en la palabra de Dios no para que acepte mi obediencia sino porque ya fuimos aceptados por la obediencia de él no quiere decir que yo puedo ya ahora hacer a la mismo apóstol Pablo le preguntaron que que debo hacer Pablo entonces hay que pecar para que la gracia abunde no de ninguna manera dice Pablo la vida cristiana es una relación con el señor de principio a fin y esa relación es aquí lo que dice Colosenses capítulo 2 versículo 6 al 7 por tanto de la manera que habéis recibido al señor Jesús póngale cuidado andad en él arraigados no se suelte de la mano del señor en esta mañana porque hay falsos profetas su mismo pensamiento y sobre edificados hay que hay que seguir sobre edificando en él y confirmados en la fe así como habéis sido enseñados abundando en acciones de gracias arraigados o enraizados a punta de nuestra conversión se trata de algo que ya sucedió en el pasado pero que tiene resultados en el presente un momento de nuestra vida fuimos desarraigados del terreno pedregoso venenoso mortífero el pecado nos sacó pero ahora somos plantados en Cristo entonces no fue nosotros fue Cristo el que nos tomó el que nos llamó Cristo nos desarraigó del pecado para arraigarnos en él el mismo Cristo nos desarraigó de ese terreno pedregoso y perverso del pecado del pecado y nos plantó en él entonces y lo más probable es que Pablo aquí inspirado por el Espíritu Santo cita en el Salmo 1 o estaba pensando quizás en el Salmo 1 que describe que el justo es como el árbol que está plantado junto a las corrientes de las aguas y ese árbol no nació en ese terreno sino que fue plantado por eso dice plantado y es allí donde fue plantado por la mano ni potente de Dios le preguntaron a alguien cómo se convirtió al Señor y esta mujer dijo yo siempre he sido cristiana lo que más ocurre con nuestros hijos que han nacido en el Evangelio yo siempre he sido cristiana mi hermano querido no hay un solo hombre en todo el planeta que haya nacido siendo cristiano todos nacimos en el pecado nadie nace en el terreno de la gracia nadie nadie fue el Dios soberano el mismo Señor que cuando nos llamó nos desarraigó de ese terreno seco de ese terreno árido y nos y y y con base a nuestra propia necesidad y también por nuestra pecaminosidad nos plantó junto a corrientes de agua en el terreno de su gracia esa gracia inagotable donde la vivimos día a día constantemente todo esa gracia inagotable de Cristo Juan 7 versículo 37 al 39 dice y en el último día en el último y gran día de la fiesta Jesús se puso en pie y al sol a vos diciendo si alguno tiene sed venga a mí beba el que cree en mí como dice la escritura de su interior correrá correrán ríos de agua viva y eso dijo acerca del Espíritu y nótese que la palabra Espíritu está con E mayúscula que habían de recibir los creyentes en él pues aún no había venido el Espíritu Santo porque Jesús no había sido aún glorificado entonces aquí hay agua suficiente para que traiga sus raíces y beban hasta saciarse podemos pasar la vida bebiendo a borbotones esas riquezas que sólo se encuentran en Cristo y nunca podremos agotarlas y eso se trata el libro de la carta a los colosenses el salmista dice que el creyente da su fruto a su tiempo y su hoja nunca cae y todo lo que hace prosperará ese prosperará no quiere decir que que le van a llegar los millones al banco que todo te va a salir bien todo va a pedir de boca que no vas a tener una pelea con tu mujer etcétera entonces voy a tener no es no es que voy a tener un carro una buena casa un buen marido salud para disfrutar no no necesariamente eso aunque la Biblia dice que nos ha dado gracias sobre gracia entonces a Pablo le dijo bástate mi gracia o sea no te debo nada Pablo pero sin embargo el Señor nos da gracias sobre gracia entonces el problema es esa teología de la prosperidad que nos ha hecho tanto daño y aunque no lo creamos hermano aún en nuestra iglesia se ha metido eso esa teología de la prosperidad le hace daño porque la gente a veces recibe el evangelio con o por razones equivocadas no ven al evangelio tu marido te va a creer te vas a llenar de plata en el banco todo te va a salir bien tus hijos nunca se van a apartar no te van a dar problemas etcétera etcétera y la gente a veces llega al evangelio cuando se encuentra con esos choques entonces dice pero que fue que es esto que es esto y es más fácil salir corriendo pero no es que el evangelio no es para eso el evangelio dice la palabra en el evangelio se revela la justicia de Dios o sea que quiere decir que en el evangelio yo encuentro salvación o sea que Dios me ha librado del infierno y me ha librado de la ira divina y ahí por allá es gracias sobre gracias si el señor me quiere echar la ñapita gloria a Dios ¿a quién no le gusta la platica? bueno el que no diga es porque tiene ya suficiente lo que Dios promete a los suyos es que en medio de la sequía y en medio de la aridez de este mundo podremos permanecer vigorosos y fuertes produciendo fruto el fruto del espíritu yo también le llamo gracias espirituales entonces más el fruto del espíritu es amor gozo paciencia veninidad bondad fe mansedumbre templanza porque contra tales cosas no hay ley ese fruto no es otra cosa que el carácter de Cristo que se menciona ya en Juan capítulo 15 y que se va produciendo progresivamente nosotros entonces hoy mi hermano yo le aconsejo en esta mañana que no trate de mover sus raíces de ese terreno porque el mundo solo ofrece casas cajas virtuosas perdón cajas vistosas que por dentro por fuera se ven muy grandes y bonitas pero nada por dentro el regalo puede ser nada fuimos arraigados en Cristo permanezcamos en Cristo Juan capítulo 10 versículos 27 al 29 dice mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen y yo les doy vida eterna y no perecen jamás ni nadie las arrebatará de mi mano mi padre que me las dio es mayor que todos y nadie puede arrebatar de la mano de mi padre entonces nosotros no somos nosotros somos los que estamos agarrados de la mano del Señor Jesús o será al contrario no él es el que nos tiene agarrados con su mano porque los niños pequeños cuando van a pasar la calle usted no los deja sueltos así a la londra tolondra no usted lo agarra fuerte para que nadie lo vaya a atropellar entonces no somos nosotros los que estamos agarrados de su mano él nos tiene agarrados a nosotros él nadie nos podrá créanme hermano nadie nos podrá sacar de ahí Romanos 8 37 al 39 dice antes en todas estas cosas ojalá leas el texto anterior que todo Román los 36 versículos antes antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó por lo cual estoy seguro de que ni la muerte ni la vida ni ángeles ni principados ni potestades ni lo presente ni lo porvenir ni lo alto ni lo profundo ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús Señor nuestro nadie ni nada nos puede arraigar de su mano sin embargo podemos olvidar y nos puede estar dando una necia como esta mujer y no saber dónde estamos parados y de pronto podemos olvidar momentáneamente nuestra identidad con Cristo y empezamos a buscar por fuera lo que ya tenemos en él empezamos a buscar fuera lo que ya tenemos en él entonces nuestra unión con Cristo nunca se podrá interrumpir de pronto nuestro disfrute sí de pronto las cosas del mundo nos quitan ese gozo nos quitan ese gozo permanente que tenemos con él el punto es seguir creyendo que nosotros en este en este momento estamos plantados o fuimos plantados en Cristo pero que vamos a seguir por eso arraigados y plantados y sobre edificados vamos a seguir nutriéndonos de su bendita palabra no para ganar puntos con Dios sino para seguir profundizando en nuestro entendimiento porque la Biblia dice que el pueblo pereció no por falta de oración y ayuno sino por falta de conocimiento la clave está en la fe por medio de la fe iniciamos la vida cristiana ahora seguimos viviendo por fe por fe en el hecho de que hemos sido perdonados por fe en el hecho de que hemos sido aceptados por Cristo ahora vivimos por fe en el espíritu el mismo espíritu nos va proveyendo todos los recursos de su gracia para nosotros paulatinamente y lo obedeciendo no perfectamente pero sí sinceramente entonces yo no sé qué luchas tendrás en esta mañana yo tengo las mías Romanos 1 17 dice porque en el evangelio se revela la justicia de Dios por fe y para fe como está escrito más el justo por la fe y esa es una frase que está en el libro de Abacún el antiguo testamento quiere decir que Dios no tenía un plan de salvación allá y otro aquí no es de fe para fe me entregué por fe y me sigo nutriendo de él por fe voy hacia la fe Galatas 2 20 de lo mismo lo vivo en la fe del hijo de Dios el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí entonces por mi cuenta mi hermano querido no puedo vivir esta vida cristiana pero él sí puede ayudarme a vivirla Cristo vive en mí entonces mientras nuestras raíces permanezcan alimentándose de Cristo a través de nuestra comunión en su palabra vamos a seguir siendo edificados en él Colosenses 27 27 vuelvo otra vez arraigados y sobre edificados en él y confirmados en la fe así como habéis sido enseñados abundando en acción de gracias Pablo escribe en segunda de Corintios 2 3 18 por tanto nosotros todos mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor Dios nos está constantemente transformando para que seamos menos nosotros y seamos más como él donde contemplamos la hermosura y la gloria del Señor Jesús el hermano nos hablaba hace rato de eso cuando estaba leyendo la palabra pues en la palabra leemos la palabra para conocer más del Señor Jesús conociendo más al Señor Jesús lo admiramos más a él mirando al Señor Jesús somos transformados en la misma imagen porque nosotros terminamos pareciéndonos al objeto de nuestra adoración Salmo 115 8 semejantes a ellos son los que hacen y cualquiera que confía en ellos entonces cuál es el objeto de tu adoración quizás tu trabajo quizás la moda quizás la baja autoestima cuál es el objeto de tu admiración terminarás adorándolo y pareciéndote a ese objeto entonces nos terminamos convirtiendo en el objeto que adoramos si nuestra adoración y nuestra admiración es el Señor Jesucristo progresivamente nos vamos pareciendo a él contemplando su gloria somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como dice la escritura por el espíritu del Señor entonces todo esto traerá para que los creyentes sean fortalecidos en su fe segunda de corintios 3 18 vuelvo y lo repito por tanto nosotros mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor entonces no no son nuevas verdades todo esto está escrito aquí la escritura dice todo lo que necesitamos por eso no necesitas ir donde un profeta estás ahí porque es que ese es el problema un hermano en estos días me escribió porque realmente estaba muy confundido se fue a buscar una iglesia donde le profetizaron que le iban a devolver la plata que se le perdió una juventud ahí se estará esperando mi hermano porque si el Señor no quiere no quiere así de sencillo esos no son profetas esos son adivinos eso no hay ninguna diferencia con la bruja la bruja echa las naipes todo el profetismo tanto en el antiguo testamento como en el nuevo testamento todo está basado en la escritura el profeta realmente es un representante de Dios alguien que tiene la palabra alguien que representa la palabra de Dios no es que el que echa suertes entonces para que usted no se confunda mi hermano con todas esas nuevas corrientes que se están levantando y que te arranquen de Cristo alguien decía es que por eso dice que en él habita corporalmente toda la plenitud de la edad no son nuevas verdades eso está escrito ahí yo lo que necesito es profundizar el fundamento del evangelio que ese que escuchamos del día que nos predicaron no pasaremos la vida viviendo de lado a lado no 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 el evangelio tiene todo lo que nosotros necesitamos por eso dice Colosenses 2 7 arraigados me desarraigaron de allá y me arraigaron aquí y sobre edificados en él y confirmados en la fe así como Cristo ha sido enseñándonos abundando en nación de gracias entonces Pablo también nos dice que andar en Cristo implica una vida abundante de gratitud diciéndonos que simplemente no es ser agradecidos porque puede ser agradecidos en una vida de gratitud lo que hacemos debe abordar en gratitud hacia Dios en todo lo que hacemos en todo lo que pensamos etcétera etcétera los creyentes deben rebosar de gratitud en esta mañana por lo que ya tenemos en Cristo no seremos movidos fácilmente la única satisfacción la tenemos a él no tenemos que buscar satisfacción en ninguna otra parte por eso necesitamos abundar en gratitud a veces hermano y esto es lo más fijo el mundo nos quiere hacer sentir insatisfechos pastor yo solo quiero un poco más una casita más amplia una casita más amplia un sueldito más aholgado otro marido otra mujer pastor si yo tuviera esas pequeñas cosas en mi vida sería más feliz si yo tuviera un pequeño yate en mi vida sería más feliz y el mundo nos hace sentir insatisfechos el celular queremos un celular más un portátil más un televisor más una casa más esto más y nos hace sentir insatisfechos y por eso ese marido a veces hasta la hermana se le mete el espíritu homicida señor lléveselo porque yo quiero ser feliz bueno no no llegamos hasta esos extremos el mundo el diablo mi pecado quiere hacerme creer todo eso porque el mundo y el diablo hace eso sencillamente para que movamos nuestras raíces hacia otro terreno fuera del señor el diablo se vale de falsas enseñanzas incluso de la publicidad que nosotros vemos nos hace sentir insatisfechos pero créanmelo en esta mañana no hay antito más poderoso para mantenernos fuera de ese virus espiritual que la gratitud a dios dice pablo abunda abundando en acción de gracias mantenernos aferrados a cristo es una batalla que tenemos que librar todos los días el mundo el diablo la carne tratarán de seducirnos para apartarnos del señor bueno esta era la primera exhortación que pablo le hace a la iglesia en colosas y la segunda exhortación es cuídense de las seducciones del mundo que nos apartan de cristo si el señor nos tiene con vida y estamos aquí el otro lunes le termino de compartir las otras pero yo lo animo en esta mañana en cristo estamos completos dice la palabra porque en él habita corporalmente la plenitud de la deidad alguien decía algo que los que estamos en cristo es como si alguien le preguntara un pez un pez de esos de mar y le pregunta este está satisfecho con con lo que tienes o te hace falta más agua entonces yo te pregunto en esta mañana estás satisfecho con cristo o te hace falta algo más porque él es todo y dice pablo en él habilita toda toda la plenitud de la deidad en él lo tenemos todo él es nuestro fundamento hemos sido desarraigados allá del pecado de todo eso y hemos sido plantados aquí junto a las corrientes de las aguas y nos vamos a aparecer a ese árbol que aunque venga el verano su hoja siempre estará verde y aquí vamos desde la fe hacia la fe te entregaste por fe al señor pues sigue caminando por fe en el señor sigue alimentándote eso quiere decir sobre edificados tenemos que seguir no faltará quien te haga sentir insatisfecho en esta mañana lo que estás viendo piensas que necesitas algo más de lo que ya tienes y por eso estás pensando incluso a veces irte de la iglesia pero qué bueno que en el señor estamos completos dios les bendiga en esta mañana mis hermanos chau chau